El fútbol es la vida. Son muchos los que trabajan en silencio. Lejos de los focos, son competitivos. Yo cuando llego a un club, lo doy todo. Tanto adentro como afuera de la cancha. Buenas tardes. Bueno, como pueden ver, los resultados de este trimestre fueron muy buenos. Luchan cada balón. Roban e interceptan. ¿Te dormiste? Y se enfadan. Eh, bro, amarilla. Si no, lo toqué. Roja. ¿Pero por qué me echas? Si no le hice nada. Bienvenido, currante. Los nuestros te querrán mucho. Bienvenido. ¡Gracias! Gracias por ver el video.